Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Entró a esa casita que estuvo enfrente Ahí, güey No tiene techo, así es que... Ahí entró Uy Están saliendo Están saliendo Muerto Falta su compa, eh Yo lo vi correr Yo lo vi Ahí me está esperando ¿Dónde viste su compa? Ya lo vi, ya lo vi Están saliendo Ahí va otro, ahí va otro Sí, sí, pero... Fue a levantar Venga, tu madre Y su camarado A ver si uno baja así Baja los dos planos Ahí va otro Órale, pues... Bien, bien, bien Chingáteles a la verga Pampa está en el otro ¿Dónde están? No sé Pampa está en un techo, clavado Ok, ok, ok Enfrente donde estamos nosotros está en el techo enfrente No sé cuántos... No sé cuántos...